Lo que creí que me soñaban las mujeres y que podía enamorarme de cualquiera siempre egoísta me burlé de sus quereres pero el corazón me puso cadena cambiaba el alma por parrandas y placeres pero la aventura me ensanchó una pena Soy increíble yo que fui el gran ruiseñor y que creí ser el rey de los amigos que hice en serio a todo el mundo y la traición hizo mil fronteras sobre mis caminos yo fui el gran que hoy viviré de cualquier manera sufriendo la espera de cualquier cariño y la niña que mi alma adoró la perdí sin poder hacer nada de esa vivencia brotó esta canción cadenas tristes cadenas el alma que vida tan triste que pueblo tan solo me muero mil veces en cada recodo que vida tan triste que pueblo tan solo que muero mil veces en cada recodo Rosendo Romero Rosendo Romero yo que creí ser un hombre de paciencia pero que base hasta reírme desespera yo no pensaba equivocarme en mi existencia pero los errores siempre me condenan yo fui el romántico inspirado en la nobleza pero mis canciones se volvieron penas yo que entre flores siempre anduve de parranda ya convencido que todo lo merecía se había una rosa que importaba deshojarla y después dejarla con el alma herida hoy que la miro con tristeza he comprendido que no soy tan bueno como me creía soledad que no viene hacia ti que no busca tu sitio en la nada para morirse un minuto en tu alma para contarte un amargo sufrir que vida tan triste que pueblo tan solo me muero mil veces en cada recodo que vida tan triste que pueblo tan solo me muero mil veces en cada recodo